hola amigos queremos compartir esta vez en el canal de ecuagro fumigaciones un poco de el cultivo de hortalizas orgánicas como ustedes pueden ver que tenemos una una pequeña parcela en donde cultivamos de todo desde lechuga col morada col repollo acelga espinaca tenemos abundante espinaca especialmente porque la espinaca es una gran fuente de glutamina la glutamina es para fortalecer la los músculos especialmente para personas que ya pasamos estamos cerca de los 60 aquí tenemos todo se cultiva en la mayor parte con materia orgánica de césped todo el césped que sale de los jardines pues le plantamos aquí incorporando tenemos de todo tamaño las hortalizas en este caso por ejemplo coles sukinis como vemos aquí ya hemos cosechado un poco de coles y lo que hacemos es derrotar donde ya fue coles pues entonces cambiamos azúquines o lechuga tenemos un poco de ruda que es para ahuyentar las un poco los los insectos en este caso tenemos hemos plantado cebolla recién hoy en la mañana pusimos un poco de remolacha y brócoli en pequeño en todo tamaño tenemos col brusela en ver las coles están ahí se puede cosechar largo tiempo y tenemos la color brusela y acá como vemos hemos incorporado muchos estos ustedes pueden ver césped no usamos ni gas la mayor parte con puro césped en este caso aquí tenemos unos porta injertos que decir nos van a servir para el cultivo en este caso de tomate de árbol o tomate riñón y también hemos estado trabajando con con pepino aquí tenemos juguillas ustedes pueden ver el cultivo de villas que todos tienen riego por goteo están muy bien están alzadas en los alambres que nos falta un poco que tenemos otro otro exporta injertos estaba aquí yo donde vamos a usar las yemas de este pepino aquí tenemos un poco de de frambuesa en esta hilera tenemos granadilla y plantas de kiwi tenemos gulupas son pasifloras es verdad que tienen más que tenemos un poco de uva uva verde uva negra y aquí tenemos un poco de vivero para plantas que nos sirven para los jardines la frambuesa ya está comenzando a florecer todo con césped ese es el motivo de este vídeo para que ven que el césped no es no es basura es todo podemos convertirlo en comida el problema del pepino es que igual que el tomate la pudrición de la raíz entonces nos nos comienza a dañar por eso es que estamos usando porta injertos nos tenemos solo para yemas de este tipo de pepinos y también tenemos más de espinaca por la glutamina tenemos acelga esto es todo en césped aquí vemos el tabaquillo que hemos usado ustedes pueden ver aquí tenemos en una planta de tabaquillo alta en una ya tiene pepinos en una rama en la otra tenemos tomates tomate riñón entonces hoy vamos a trabajar obviamente la lancha siempre fitoptera acaba con la lluvia entonces debemos usar invernadero pero no es el caso del tomate de árbol el tomate de árbol sí sí resiste las lluvias obviamente que miren que esto está insertado igual abajo tiene un injerto de la planta dura éste tiene ya tres años y medio y la planta todavía sigue dando no no envejece sus raíces resisten al anemátodos aquí hemos hecho un experimento con taxo para evitando ramas improductivas solo dejamos ramas que puedan producir flores y entonces nos ha dado resultado como pueden ver es una combinación entre jardín y hortalizas todo orgánico porque es para el consumo de la casa de la familia y también cuando nos sobra pues vendemos un poco a los vecinos también aquí ya están grandes después de ver alcohol aquí hay un mini lote de suquinis lechuga crespa tenemos brócoli lechuga recién sembrada cebolla bien aquí ya tenemos brócoli grande col de este repollo todo en toda la hierba nos sirve aquí todo todo es a base de la hierba además la hierba la recuperación del suelo tenemos zanahoria aquí tenemos brócoli están ya de cosecha ustedes pueden ver el tamaño es el repollo de col son son brócolis que ya están de cosechar aquí ya se han cosechado incorporamos inclusive la misma hoja este tiene cero aplicación de productos prácticamente no hemos aplicado absolutamente nada es una combinación de solo rotando productos y bien manejando bien la humedad un mini jardín para que se puede hacer en lugares pequeñitos puedes ver para rosas en la misma maceta un mix de de bugambillas y son estas reproducidas por estacas pues se sobró de mi cumpleaños unas ramas y les mandé enraizar y ya nos ha dado varias rosas y bueno aquí tenemos también un poco de en la parte del frente un poco de árboles que también todo lo incorporamos a la en los jardines cuando ustedes deseen pues les podemos ayudar con asesoría les hacemos en los mismos jardines su huerto orgánico totalmente tenemos muchos años de experiencia trabajando en lo que es agricultura orgánica y jardinería especialmente con riego automatizado gracias gracias